hola qué tal cómo están mi nombre es rodrigo blanco calderón bienvenidos a mi canal el día de hoy quiero hablarles sobre el más reciente premio nobel de literatura el escritor noruego jon fosé en efecto el 6 de octubre de 2023 el secretario de la academia sueca dio la noticia de que el premio nobel de literatura de este año había recaído sobre el escritor jon fosé nacido en noruega en 1959 como me suele pasar con los anuncios de los premios nobel de literatura no conocía para nada a este autor se trata de un autor con una obra muy prolífica principalmente en el campo de la dramaturgia donde muchas de sus obras han sido puestas en escena en muchos países es también un destacado poeta pero es sobre todo gracias a su trabajo de ficción su trabajo como novelista que ha sido más conocido por el entre comillas gran público me refiero a lo que se considera su obra maestra la famosa septología algunos de cuyos volúmenes han sido finalistas en premios como el national book awards en eeuu o el booker price de el reino unido este libro y la obra en realidad de narrativa de este autor ha sido publicada en español por una pequeña editorial con un catálogo muy bonito y muy selecto me refiero a la editorial de conatos que ya acaba de reeditar en un solo volumen compacto paquidérmico todas las novelas que conforman el libro septología así que ya pueden buscarlo en las librerías por supuesto a partir de la noticia del premio nobel de literatura han salido muchos artículos reportajes y perfiles que nos ayudan a tener una idea de la vida y la obra del escritor noruego durante su juventud participó de tendencias comunistas tendencias anarquistas pero en el año 2012 sufrió una conversión al catolicismo acompañada de el abandono del alcohol para el momento de la noticia del premio se encontraba disponible en librerías por lo menos aquí en españa lo más reciente de john fosset traducido al español se trata de la novela mañana y tarde esto ha sido lo primero y hasta ahora lo único que he leído de john fosset y bueno quería compartir con ustedes algunas primeras impresiones de lectura lo primero que llama la atención de john fosset es el estilo de su escritura es una escritura compleja una escritura que llamaríamos experimental que evita la puntuación convencional las marcas de diálogo convencional todo eso está aquí alterado no estoy diciendo ni mucho menos que john fosset esté inventando el agua tibia pero es una marca evidente de su escritura esto plantea al principio creo yo un primer reto a los lectores que es el de familiarizarse con esta forma de escritura con el ritmo que plantea una vez superado ese primer impacto o ese primer escollo yo creo que es bastante fácil caer en el ritmo de su escritura si hubiese que compararlas con unas técnicas más conocidas por supuesto vienen a la mente lo que sería el famoso monólogo interior o eso que también se ha llamado el flujo de conciencia sin embargo viendo el modo en que se articula la conciencia en las obras de john fosset habría que decir que más que flujo de conciencia sería un tartamudeo de la conciencia son frases reiterativas repetitivas donde el pensamiento de los personajes parece atascado en una serie de de círculos de cosas que apuntan no a elementos demasiado trascendentes sino más bien de la cotidianidad en ese sentido este tartamudeo de la conciencia de la prosa de john fosset yo lo encuentro bastante realista bastante verosímil bastante representativo de lo que puede ser ese movimiento telegráfico de nuestra propia mente para nosotros mismos que nosotros nos entendemos la mayoría de las veces no hace que esto sea menos denso menos difícil de comprender para un otro mañana y tarde como ya el título lo anuncia cuenta la vida de un personaje un pescador llamado johanes y lo cuenta a partir de las dos principales experiencias de este personaje que además son las dos principales experiencias de todo ser humano un primer capítulo donde se nos narra el nacimiento de johanes el pescador hijo también de pescadores en un islote por allá por noruega y el segundo capítulo que es el que se lleva el 90% de la extensión de la novela nos narra ya la muerte de johanes es decir se nos narra el comienzo y el final de la vida de un personaje que no pareciera tener mayor interés literario ni mayor mayores elementos que pudieran hacerlo susceptible de protagonizar una novela sin embargo john fosset como los grandes escritores logra sacar literatura de donde en apariencia sería más difícil encontrarla es digamos una obra que por lo menos mañana y tarde que no abunda en frases que se puedan subrayar es decir no hay un intento deliberado de construir grandes frases que después nosotros podamos recordar sin embargo a pesar o de esta apuesta estética que apunta a la parquedad y al tartamudeo del pensamiento jose por supuesto logra insuflar de poesía los pensamientos de este personaje por momentos hubo muchas cosas que me recordaron a pedro páramo de juan rulfo es decir el modo en que el personaje johanes se va adentrando en la muerte o en la conciencia de su propia muerte es verdaderamente hermoso no también hay una capacidad impresionante de john fosset de captar lo que es esa inconsciencia propia del soñador dentro del sueño es decir cuando todos soñamos siempre estamos protagonizando situaciones que al despertar nos parecen bastante extrañas y nos parecen obvias que tenían que ser un sueño sin embargo mientras soñamos parecemos como el único personaje que en el fondo no se percata de todo lo que está pasando a su alrededor esta misma sensación tan angustiante y tan extraña de extravío es la que define el tránsito de johanes el pescador hacia la muerte y en ese sentido al ser el sueño la experiencia más parecida o más cercana a la muerte que nosotros podemos tener la novela logra captar esa vecindad las experiencias del sueño y de la muerte incluso la imagen una de las imágenes recurrentes y que aparece también al final de la novela ese punto donde el cielo y el mar se confunden creo que representa muy bien esta zona de contacto entre lo onírico y la muerte debo decir también que es uno de esos libros que los terminas de leer se lee relativamente rápido y te das cuenta de que ha calado en ti porque imágenes y frases vuelven a la memoria y quiere decir creo yo que fo se apunta a tocar unas teclas un poco más complejas y profundas donde la de la psique humana ya tengo en mis manos los primeros dos tomos de la aceptología el otro nombre parte 1 y el otro nombre parte 2 bellamente editados por de conatos y es lo siguiente que voy a leer así que bueno espero que estas muy superficiales primeras impresiones sirvan para que tengan una idea un poco de qué va la obra de este escritor noruego que además tiene la particularidad según leí en un artículo del new york times que escribe no en el en bokmal que sería la variante mayoritaria del idioma noruego en literatura sino en una variante minoritaria que se llama ninorsk por supuesto me perdona la pronunciación y me perdona también algún erudito en idioma noruego y cultura noruega sobre estas cosas que estoy diciendo pero es lo que se puede como recoger en algunos artículos sobre john fawcett así que ya saben si les llama la atención les recomiendo en todo caso que busquen alguna novela de este particular escritor que ha ganado recientemente el premio nobel de literatura recuerden editado por la editorial de conatos para el idioma español si me han acompañado hasta aquí no me queda sino agradecerles recordarles que por favor se suscriban al canal activen la campanita y denle like hasta la próxima